Las abejas son tan importantes porque sin las abejas nos quedaríamos sin alimentos. Mi nombre es Federico Palma, soy de la población de San Pablo Sortepec, Delegación Milpalta. Estamos en el programa de Altepec, en el programa de Buenas Prácticas Libres de Agroquímicos. Estamos buscando una nueva forma de mejorar nuestro producto para que nuestro pueblo tenga una buena calidad de alimentación. En la Ciudad de México las abejas son muy importantes porque hay una actividad, que es la actividad de la apicultura, de la cual los apicultores pueden obtener diferentes productos como la miel, el polen, la jalea real, la cera, la pitoxina y además todos los subproductos que se pueden elaborar a base de estos productos. ¿Por qué es importante cuidarlas? Porque le dan sostén y le dan equilibrio a toda esta parte del suelo de conservación de la Ciudad de México. Donde hay miel hay felicidad.